¡Ahora en Ándale! El festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. ¡Ándale! Avenida Mayroa en Caguas. De aquí voy pa' casa a ver exatlón ya mismito. Así que está bueno. Está bueno. Seguimos con la final. Última semana. Óyeme, quiero saludar a las enfermeras y los enfermeros de Puerto Rico. Pero en especial a Arely Reyes, Jerry Dávila, Leida Ares del Hospital Raider de Macao. Que nos trataron súper bien allá con mi nena Alexandra. Gracias. Gracias a los enfermeros y a los doctores por su trabajo. Bueno, señoras y señores. Yo tengo 200 dólares en Encuentra la Libra. Mira, óyeme. ¿Qué te parece un celular pagado? Con MMM Bienestar Platino no pagas nada por tu teléfono de T-Mobile. Asimismo, internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Puedes coordinar tus citas médicas y mucho más. Además, con MMM Mi Compra tienes 80 dólares mensuales para hacer compra en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo al 1-833-647-9555. Libre de cargos porque con MMM estos son otros 20. Bueno, vamos, Encuentra la Libra. Yo tengo por ahí, la participante lo es, Diana. Diana, ¿cómo estás? Bien. Ay, Diana, qué bueno que estás con nosotros. Dios te bendiga, mi amor. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Diana, ¿de qué pueblo tú eres? De San Juan. De San Juan. ¿Quién estás en tu casita ahora? Con mi nieto. Con los nietos. Ok. Ajá. Mira, Diana, yo tengo, Encuentra la Libra. Yo tengo ocho recipientes y vamos a buscar cuál pesa una Libra exacta. Está la 1. Está la 2. Ve pasándolo, Diana. Está el 3. ¿Cuál pesa una Libra? Está el 4. Está el 5. Míralo, Diana, míralo. La 1 y la 3. Está el 6. Está el 7, Diana. Y está el 8. Diana, si tú logras decirme cuál pesa una Libra exacta, te llevas 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Dame tres numeritos. Diana, dame tres números. Dame tres. El 1. El 1 adelante. Ok. Dame otro numerito, Diana. El 3. El 3. Vamos para allá. El 3. Dame otro numerito, Diana. El 6. El 6. Decidida, Diana. Ahora sí, el 6. Diana, te tengo una buena noticia, Diana. ¿Cómo? Escogiste el ganador. Uno de esos tres, uno de esos tres es, ahora, Diana, escúchame bien. Entre el 1, el 3 y el 6. Diana, piénsalo bien, mi amor, porque ahora te toca a ti. ¿Está bien? Tengo el 1, el 3 y el 6. ¿Cuál pesa una Libra exacta por 200 dólares, mi amor? El 6. El 6. El 6. Tienes aquí el 1. Mira el 1. El 1. Déjame mostrarlo aquí. Mira, el 1. Me habla aquí. El 1. El 1. El 3. El 3. Y mira. Y antes te pesa mucho. El 6. Buscando una Libra exacta. Una Libra exacta. ¿Cuál es mi amor? El 1. El 3. El 6. ¿Cuál? El 6. Y antes te pesa mucho. Diana. El 1 o el 3. El 3. El 3. El 3. Vamos a ver. El 3. Vamos a ver. Ay, Diana. ¡No! Era el 1. Era el 1. Mira el 1. Era el 1. Gracias por haber participado. ¡Nos vemos! Ya llega el Zatlón. No te lo pierdas.